Vamos ya al informe de nuestra Escuela de Modelos. En el espacio de hoy de nuestra Escuela de Modelos les vamos a presentar un informe especial de las clases de perfeccionamiento de pasarela a cargo de la profesora Marina Cabral. En las clases de pasarela de nivel perfeccionamiento lo que intentamos es que los alumnos que ya vienen con conocimientos adquiridos, tanto teóricos como prácticos, empiecen a dejar un poco esto de lado y desestructurarse. El que empiecen a disfrutar de la pasada se va a reflejar en un cambio de actitud y van a poder agregarle expresión a la pasada, lo que les va a dar un contacto más fluido con el público, ventaja que tenemos los modelos de Latinoamérica. A lo largo del curso pasamos por las distintas aristas que ofrece el mundo del modelaje, viendo en cuáles los alumnos se destacan y son capaces de desarrollarse de una mejor manera. Otro de los objetivos troncales que trabajamos en los niveles de perfeccionamiento son los distintos estilos, que el alumno conozca los distintos estilos del mundo y que también tenga la capacidad de adaptarse a los diferentes estilos requeridos por los diseñadores en pasarela. No solo esto, sino también que pueda desarrollar su estilo personal. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 0341 449 5740 o también buscarnos en Facebook como GY Modelos. www.gymodelos.com.ar Como GY Modelos también nos podés encontrar en Facebook o te podés contactar con nosotros a través del 449 5740.